Llegamos hasta el Centro Educativo Básico Manuel Bonilla en Puerto Cortés, donde se mencionaba preocupación por el tema de las matrículas. Habían pocos alumnos, pero la licenciada menciona que aún hay tiempo para que los padres vengan a matricular a sus hijos. Sin embargo, esperan que mejoren. El año pasado había una preocupación porque este centro educativo tenía bastante baja la matrícula, sin embargo, tuvieron que mover maestros. No podemos decir que no se ha levantado totalmente porque estamos ya en una cantidad casi similar a la del año anterior. Y también hay que decir que todavía falta, aún hay tiempo, ¿verdad?, para que los padres vengan a matricular. Y casi todos los años algunos se esperan a último momento. Entonces, todavía no podemos decir que ha bajado la matrícula porque hay tiempo. Estamos en periodo de matrícula todavía. ¿Comparado al año pasado, licenciada, cómo se mantienen los datos? Pues, podríamos decir que es similar, porque hasta el viernes habíamos contabilizado 215 alumnos, el año pasado terminamos con 220. ¿Les preocupa ustedes que probablemente se pueda quedar esta matrícula así? Sí, existe la preocupación, pero como le digo, ¿verdad?, todos los años es así que algunos en la última semana, hasta que ya miren que ya estamos en clase, comienzan a venir a matricular. ¿Hay aún matrícula, como usted me decía? Sí, correcto, seguimos en matrícula. Todos los padres que aún no han hecho, no se habían decidido al principio dónde matricular a sus hijos, pues, tenemos la oportunidad todavía de que vengan aquí al centro educativo. Nosotros les esperamos con las puertas abiertas. ¿Qué grados comprenden en este centro educativo, licenciada? De primero a sexto grado. ¿También comprenden el kinder? Sí, correcto, también está el kinder, aquí, ¿verdad?, lo tenemos a la par de nuestra escuela. Sí, es importante, pues, decirle a la población que las puertas están abiertas y que este es un centro educativo muy histórico, más de 100 años. Es correcto, y el año pasado logramos celebrar, ¿verdad?, con todo el 100 aniversario y también quiero contarles que tenemos un laboratorio nuevo, podríamos decirlo, ¿verdad?, con todas las extras, como cualquier laboratorio de computación de cualquier centro educativo privado, ¿verdad?, ya que el año pasado se compraron 24 computadoras, las mesas, las sillas, o sea, todo completo. Entonces, ¿y con el tema de la matrícula está todo bien? Todo bien, sí, todo bien. Muy bien, ¿cuáles son los horarios de atención, licenciada? ¿Horario? ¿Detención? Sí, de 7 a 12, jornada matutina, y de 12 y media a 5 y media de la tarde. Desde el barrio La Laguna, el Centro Educativo Básico Manuel Bonilla, este es nuestro informe. Para Noticéis, Bayron Facardo.